Es un programa para presidentes, consejeros delegados y directores generales de empresas que quieren abordar su transformación digital. Se realiza en un formato en el que hay muy pocos asistentes, lo cual permite una relación muy cercana entre los profesores, que son grandes profesionales del mundo digital, y los asistentes, que son grandes directivos. Y de esta manera se pueden abordar casi de una manera personalizada las grandes inquietudes que estos tienen sobre el mundo digital. Gracias.